Buenos días, soy David de M813, bienvenidos a mi canal. Hoy lo que vamos a hacer es la siguiente quest de Sweetie Cyclops Quest. Esto lo que va a permitirnos es la habilidad de comerciar con el NPC intercambiando objetos por distintos metales que vamos a necesitar en otras misiones o quests. Ahora bien, necesitaremos una serie de objetos que vamos a o bien lotearlos o bien comprarlos en Market. Yo en este caso los he comprado en Market, el ítem más caro son los Bass Skirt, ya que su ratio de loteo es bastante bajo. Vale, lo que vamos a necesitar son 3 Bass Skirt, luego de los siguientes uno de cada, un Crown Armor, un Dragon Shell, un Devil Helmet, una Yante Sword y un Soul Lord. Esta quest está localizada en Abedendril, bajo el campo de Rigo, y vamos a pasar con una Excite o las herramientas Squeezing. A continuación os llevaré con mi personaje y vamos a empezar el diálogo con el Cíclope y tenemos que hablar en su lengua, así que usaremos unas palabras clave que os las pondré en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!